Hola, soy Antonio Díaz del equipo llantas caracol y estas son mis dos líneas para 48 horas de holy shit. Tienen 48 horas a partir de este momento, mucha suerte y rífense homies. ¿Qué tal a mis amigos? Estoy aquí en Metro Atralilco a punto de conocer al ganador del reto de 48 horas impuesto por llantas caracol. Acompáñenme a verlo. 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 ustedes. Él es el señor Alan Esquivel. Alan, ¿cómo estás, carnalito? Bien, Sammy, ¿tú? Bien contento de que hayas roto récord de tiempo. Lo hiciste a las 3 de la mañana, carnal. Sí, güey, tuve que aferrarme, no había otra. No dejaba nada. Pues aproximadamente 5 horas se tardó en hacer el reto del señor Alan Esquivel y pues vámonos a la mejor parte que es la premiación. Quiero invitar a mi querido Antonio Díaz, mejor conocido como Antonio Díaz. Ahí está, dando feel legalidad. Ahí está. Reloj G-Shock, bien padrino y su producto de llantas Caracol y sus mil pesos en efectivo por parte de Holy Shit. ¿Algo que quieras agregar, papi? Muchas gracias a Holy Shit por esta dinámica y al patrocinador llantas Caracol. ¿Redes sociales? En Facebook me encuentran como Alan Esquivel y en Instagram como arroba alanesquivel98. ¿Algo que quieras agregar tú, mi Toñito? Pues muchas felicidades a Alan y sigan rompiendo los retos de Holy Shit. Ahí está, señores, nos vemos en la final. Estén atentos, cuídense un chingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!